hola a todos y a todas tenía ya ganas de tener en el canal una bicicleta de este tipo es una bicicleta de gravel eléctrica pero a la vez también es urbana o sea es un mixto ni gravel ni urbana te permite ir a currar con ella o hacer tus recados por la ciudad sin ningún tipo de problema y luego también te permite meterte por pistas e incluso por senderos luego lo veremos para disfrutar un poquito de este mundo que para mí era muy desconocido el mundo del gravel para mí era muy desconocido y lo he estado probando con esta bicicleta y la verdad que tiene tiene su cosilla la bicicleta es de la marca fido y su nombre es el grave c12 es una bicicleta muy ligera como habéis visto que la puedo levantar sin ningún tipo de problema pesa unos 17 kilos poco tiene bastante autonomía tiene 90 kilómetros de autonomía siempre en llano vale si ya nos metemos subidas y bajadas poner que tendrá más o menos unos 60 kilómetros 50 60 kilómetros que creo que es bastante autonomía para el uso que se le va a dar a esta bicicleta que es un uso urbano o de pisteo y alguna senda así de buen firme luego si os fijáis bien mirar el cuadro totalmente con las soldaduras pulidas o sea el cuadro es un guapísimo está muy chulo ruedas de 700 las ruedas vienen ya con taquitos de casa en caso de que sólo la fuésemos a usar por la ciudad se le podría montar unas slicks lleva un motor trasero que ofrece 40 newtons más que suficiente para este tipo de bicicleta recordar que es una bici urbana o gravelera que no pesa mucho y el motor ya os digo yo que tira bastante tiene una pantalla digital totalmente integrada a todo color y con los números bien grandes que se ve súper bien además aquí tiene un montón de modos que bueno nos va a sobrar el primer modo que tiene es el eco luego tiene modo normal modo sport modo turbo y modo turbo plus os puedo decir que el modo sport tira una barbaridad y ya si metemos el turbo o el turbo plus tienen unas salidas súper rápidas en los semáforos y puedes hacer unos sprints que flipáis algo que me gusta mucho de esta bicicleta es que cuando llega a 25 la bici corta pero la podemos mover muy bien al ser tan ligera podemos ir tranquilamente a 27 28 30 sin ningún tipo de problema se nota muy bien que es una bici pensada para la ciudad y para no ir siempre limitado a 25 o sea en llanos no os preocupéis que vais a poder ir por encima de 30 sin ningún tipo de problema como veis esta gravel lleva un manillar totalmente plano que esto es muy cómodo a la hora de conducir no lleva un manillar de carretera con lo cual a la hora de ir entre coches se maneja muy bien la bicicleta incluso en sendas o en pista ancha uno siente una posición erguida y cómoda como todas las urbanas viene con luz incorporada no sé si se verá no sé si se ve si mira hay luz aquí vale está súper bien y luego trae una luz trasera de kit y pon de leds típica de bicicleta mirar qué pedazo de plato que me trae la colega y la piñonera súper pequeñita se nota claramente que es una bicicleta pensada para llanear por ciudad no tiene problemas para ver este plato porque la bici es muy ligera es muy liviana coge muchísima velocidad con lo cual cualquier cuesta que haya la vais a subir súper bien vamos voy a arrancar de parado aquí en el stop este y a tope vamos allá vale 25 de velocidad 22 me pongo de pie 16 17 16 de velocidad 16 15 su vida o lo dije que subía de sobra que el turbo plus tira muchísimo bueno como veis la bici es súper rápida mirar cómo va lo más raro es el vanidad que es súper estrecho es un poco raro me recuerda mucho a los años 90 y manejar estrecho donde los haya pero mirar cómo va esto de miedo la gravilla bueno y también hecho de menos la tija pija porque claro no tengo tija pija vamos allá sin tija pija sin suspensiones dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío cómo se ven las cosas con una gravel pero ni tan mal bueno como veis aparte de ir por la ciudad con ella podéis pistear y meterlos así por sendas muy cuidado aquí los surcos estos parecen socavones y esto por ahí vamos a ver qué tal sube vamos para allá vamos para arriba llegó el modo sport no voy no no puesto todavía los turbo y muy bien está fido el gravel lleva unos frenos tectro hidráulicos ojo el primer día no frenan nada ya os habéis su primer día es como como que la bici se va y que no frena pero ya el segundo día que se ha gastado la cera está que tiene que tener las pastillas nuevas la verdad que muerden bastante bueno ahora lo vais a ver durante el vídeo voy a probar la de montaña y vais a ver que frena bastante o sea tiene una mordida bastante bastante fuerte y me ha sorprendido bastante lo que sean los frenos esto no ¡Gracias! 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 La verdad que la bici va increíble, ¿eh? Por estas pistas es brutal como tira. Si es que mirad, ¿eh? ¡Buah! 35, 38... O sea, con este plato es imposible quedarse sin cadencia. ¡Uh! La gravilla, cómo se va. Aquí tiene su potencial, que es en llano, que mirad lo rápido que podemos movernos. 27 ya, vamos por encima de 25. Voy a apretarle. ¡Vamos! 29... ¡Vamos! ¡30! ¡31! Como veis, aquí se mueve como el pez en el agua. ¡Vamos! 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 Bueno, Ya habéis visto, que el aceite von Gravel es brutal. Os sirve tanto para ir por la ciudad, Como para meteros por pistas el fin de semana Haceros ahí vuestras ruticas tranquilamente Incluso si os atrevéis A meteros un poco por sendas Le quitáis un poquito de presión a las ruedas Y nada, a darle caña Pues nada chicos, en el primer comentario Os dejo mi código Que es un código descuento Pues si os interesa esta bicicleta Y la vais a comprar con un buen descuento Ya sabéis, pincháis en el link del primer comentario Y luego metéis mi código descuento Y os saldrá un descuento a la hora de comprarla Pues nada chicos, como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por darle al play Y nos vemos en las sendas